El proceso de gestión y promoción ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón informa que a partir del 4 de julio de este 2022 se estará brindando el servicio de recolección municipal para sus residuos sólidos en las comunidades de Calle Loaiza, Barrio Valverde y también el sector de Liceo Unesco. Los residuos que se generen deben entregarse separados. También los residuos contaminados en el caso de basura no deben ir residuos reciclables ni orgánicos. Los residuos reciclables deben entregarse limpios y secos, sin basura u otros residuos. Los residuos orgánicos se deben entregar para su recolección en un balde o recipiente, el cual se devuelve. No deben llevar excrementos de animales o humanos. Para que lo tengan muy en cuenta, este es el horario en estos sectores orgánicos se va a estar recogiendo martes y viernes. En el caso de reciclaje, los segundos y cuartos miércoles de cada mes y los residuos contaminados todos los lunes. Eso es importante porque se está haciendo una campaña para que la población haga la separación adecuada de los residuos. Se solicita a la población realizar precisamente esa separación y entregarla según el horario que hemos informado para evitar incurrir en trámites mayores.